Esto se trata de la persona que está acá, arriba, que es la que da las órdenes de cobrar, de robar y de matar. Gracias al calidoso, Romina está más cerca de la verdad. Déjeme ayudarle. No. Déjeme ayudarle. No, eso no. Cristóbal, déjeme ayudarle. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a volver a perder a usted. Y el amor volverá a renacer. Alex. Cristóbal. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por aquí? Esto es... La bicicleta y el casco de Romina. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de su telenovela Romina Poderosa. En el próximo capítulo veremos que... Romina cuando está reunida con Calidoso. Esto se trata de la persona que está acá, arriba, que da las órdenes de cobrar, robar y matar. Es así que gracias a Calidoso, Romina está más cerca de la verdad. Es así que Romina le dice a Cristóbal que la deje ayudar. Y después de tanto suplicarle y Cristóbal decirle que no, Romina le pregunta ¿Por qué? Cristóbal le responde porque yo no la voy a volver a perder a usted. Es así que en ese momento llega la sargento Alex a ese lugar. Es así que después que Romina se esconde, Cristóbal abre la puerta y dice Alex. Alex le responde Cristóbal. Luego Alex ve el casco y la bicicleta de Romina en ese lugar y le pregunta ¿Y esto? ¿Esto que está aquí? Luego Cristóbal le trata de decir que esto es, Alex le termina diciendo que es la bicicleta y el casco de Romina. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? Después que Cristóbal se diera de que Romina está con vida, ¿Por quién se terminará decidiendo? Bueno mi gente esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!